Ya, ¿comenzó a grabar? 1, 2, 3, 2 Hola, buenos días, bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy nos acompañan, híjole, personajes de la historia de México impresionantes a través, bueno, no solamente de sus cronistas sino de sus descendientes directos y estoy hablando del general Francisco Villa. Pero para eso tengo que presentar primero a la cronista de la Castañeda y Unidades Habitacionales, ella es la socióloga Ruth Polanco Flores. Bienvenida Ruth. Muchas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes y esperamos que este programa pues les guste, les guste mucho. Y yo también espero que nos guste mucho, sin duda. Y ahora la carta fuerte del asunto. Tenemos con nosotros al biólogo Agustín Villa Córdoba, nieto del general Francisco Villa. Don Agustín, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, espero que los muchachos, las muchachas estén contentas. Vamos a platicar algunas cosas de mi abuelo y espero sobre todo que se divierta, ¿no? Divertido, sobre todo divertido porque habíamos platicado con Ruth, con el biólogo, que el propósito de esta serie es acercar a los jóvenes de secundaria a la experiencia cotidiana de forma tal que sientan aprecio por lo que hay en su entorno y que a partir de eso vayan construyendo su vida en relación con la comunidad. Y cuando hablamos del general Villa, bueno, uno de repente piensa, es que ha pasado tanto tiempo, el general dejó este mundo a la década de los 20 del siglo XX, ya hace bastante tiempo, pero bueno, su obra, su obra queda allí. Ruth, tú por ejemplo, nos podrías platicar en tu experiencia como socióloga, ¿qué ves de lo que el general Villa ocurre todos los días? Bueno, algo bien importante es y que justamente el general Villa mantenía como bandera la educación. La educación ha avanzado muchísimo en estos que serán 90, 80 años a partir del estallamiento de la revolución en 1910. Sí creo que ha avanzado muchísimo en materia de educación básica, educación primaria, educación secundaria y hasta el nivel superior. Han habido muchos cambios, la educación se ha abierto más hacia lugares que realmente no había el acceso a la misma. Eso es un logro y es un logro revolucionario. Creo que debemos de dar fe de este avance. Y la fe que podemos dar del avance en la educación, pues lo da la obra del general Francisco Villa, que tenía muchas facetas, según hemos empezado a platicar. Don Agustín, platíquenos, ¿qué nos podría deleitar de la experiencia de la vida de su abuelo? Yo creo que lo que primero hay que tener en cuenta es que Francisco Villa nace en un entorno muy humilde. Ojalá y todos los niños de México pudieran visitar los lugares donde él estuvo. Pero bueno, hasta sus 15 años vive en un ranchito que no rebasa 10 metros cuadrados su casa, de barro, con una familia moderadamente grande, son aproximadamente gente que sirve que venía como 10 gentes. Pero además cuando digo una ranchería, estoy hablando que no viví en una ciudad, viví en las montañas, en medio de las montañas de Durango. Se dedica cotidianamente a la cuestión agraria, agrícola, sembrar, cultivar, ir de cacería. Era un niño que se dedica a correr, a aprender a nadar de una manera muy libre. Y todo transcurre de esta manera, si acaso iba de comerciante con su papá a intercambiar productos en rancherías cercanas. Realmente no va a la escuela, es importante reiterar esta situación, porque no va a la escuela. Casi nadie podía ir a la escuela en esos momentos. Y a los 15, entre los 15 y los 16 años ocurre algo grave, ¿no? Viene él bajando de una montaña ahí cercana de su ranchería, donde vivía. Quiero decirles que la tierra no era de ellos, trabajaba para la gente del rancho. Y se encuentra con que hay varios hombres a caballo. Y uno de ellos es el señor Negrete, hijo del dueño de la hacienda, queriéndose, jaloneando a su hermana, una hermana que seguía en edad de él. Es decir, estamos hablando de una muchachita como de 13, 14 años, Micaela. Y se la están jaloneando y se la quieren llevar, ¿no? Entonces, Francisco Villa les dice que en ese momento él es Doroteo Arango, quiero reiterarlo, ¿no? Su nombre no era Francisco Villa originalmente, ¿no? Es como la historia de Robin Hood, para que me entiendan. Discute con los hombres, lo avientan, que él es un chamaco. Los hombres están armados, son los escoltas, los ayudantes de este personaje. Y él desarma sorpresivamente a uno, le quita la pistola y hiere al hijo del dueño por el intento de secuestro de su hermana. Lo agarran los sujetos estos, lo van a matar y el dueño de la ranchería dice, no, déjenlo, llévenme con el médico, ¿no? Le había dado tres balazos, ninguno de muerte, pero sí tres balazos. Lo sueltan y se llevan corriendo con sus caballos, llevan al personaje, ¿no? Y Villa se despide en ese momento de su mamá, no estaba su papá, y huye hacia las montañas, ¿no? Huye a las montañas y en las montañas se refugia. Ya estamos hablando de casi 15 años más, ¿no? Hasta 1910. Se dedica a ser un delincuente social, como le llamaban los sociólogos, pero él es nominalmente un robavacas, un asaltante, se dedica a bajar ganado de las montañas, a procesar la carne, a vender las pieles. Reparte la carne entre las comunidades pobres, se hace amigo de delincuentes famosos como Ignacio Parra, un descendiente de viejos delincuentes que habían estado luchando en la sierra de Chihuahua y de Durango y de Sinaloa. Él aprende ahí todas las artes y las mañas que después lo van a volver Francisco Villa. No está la gente de acuerdo, ni él mismo aclara cómo toma el nombre de Francisco Villa. He platicado con algunos historiadores que tratan de definir la historia de esta parte de la vida de Pancho Villa. Hay al menos cinco nombres que él utiliza para ser ladrón, para ser abigeo, para ser robavacas, como decía, ¿no? Hay actas levantadas, inclusive lo detienen en algún momento, lo integran al ejército. En otro momento se habla de que Pancho Villa pasa a Chihuahua, es escolta de la compañía Wells Fargo, minera, es escolta de las caravanas de oro y de plata que van a Estados Unidos. Se suponen y hay registros de que Villa trabajó en Estados Unidos. Como todos estos luchadores que, por injusticias, les recuerdo a nuestros amigos que en esta época gobernaba Porfirio Díaz, estaba en sus últimos años de gobierno, muchos de estos luchadores norteños van y se esconden en Estados Unidos y se vuelven personajes que son muy buenos para el caballo, disparan muy rápido la pistola, combatieron contra los indios, en fin, Francisco Villa se constituye en este ejemplo, ¿no? Don Agustín, quisiera poner énfasis en algunos asuntos que son, para mi modo de ver, muy importantes para los chicos que nos están viendo. Estamos hablando de que Francisco Villa, Doroteo Arango en ese momento, toma su vida en sus manos a la edad de 14 o 15 años. Es la edad promedio en la que están egresando nuestros chicos de secundaria. Y es muy importante hacer esa comparación, porque en ese momento Francisco Villa ha vivido en la sierra, conoce del trabajo en el campo, puede nadar, sabe de las cosas de la naturaleza y se desempeña bien en ese mundo. Hoy, la comparación con las formas de vida en los chicos que viven ahora, bueno, si no viven en una selva, viven en otro tipo de fauna, dentro de otro tipo de fauna, ¿no? Es decir, las experiencias de vida que podemos comparar de un personaje de esos años ahora, también nos llevan a pensar en las circunstancias en las que vivieron. Ya nos decía acá, cómo es que Francisco Villa tiene que dedicarse a ser robavacas, a convivir con delincuentes y a pesar de eso tiene, no sé, un interés amoral, que es la que nos lleva hasta hoy día a conocerlo como una persona que promueve precisamente la escuela pública. Algo con lo que iniciamos ahora mismo. Y que seguramente nos podrá decir cuál fue dentro de su experiencia en la vida, lo que le llevó de ser guardaespaldas, de trabajar para una compañía ferroviaria y después meterse a la cosa de la revolución. Cómo es que tenía también esa perspectiva de la vida política y meterse también a defender las cuestiones que en ese momento Francisco I. Madero planteó en su plan de San Luis. Fíjate que esta situación que tú estás planteando es el quiebre exactamente de Francisco Villa. Yo quiero decirle a nuestros amigos que nos están viendo que Francisco Villa, todo lo que hace, todo, todo lo que hace, robar una vaca, abrirla, destazarla, fundamentalmente lo que se acostumbraba era hacer carne seca y vender las pieles, parte de esa vaca siempre la repartía con algunos campesinos, con alguna comunidad, con los indios tarahumaras, convive con los indios tarahumaras, con los pimas, con los comanches, con todas estas tribus que viven en el norte de Durango, convive con grupos religiosos como los mormones, de donde deriva la cuestión de por qué toma con tanta ligereza poderse casar, con muchas mujeres, ¿no? Bueno, mira, cuando te digo a este quiebre, él todo lo hace por un sentimiento de justicia, de justicia contra la injusticia. Él veía de una manera muy simple, nosotros somos pobres, somos explotados y necesitamos ayudarnos entre nosotros. Toda la gente de la región de Norteñas de Durango y del sur de Chihuahua tienen amistad con Francisco Villa, excepto la gente que tiene dinero, ¿no? Y mira, irónicamente rompe con Ignacio Parra, su padre como delincuente, pues, su dirigente, su líder, rompe porque Ignacio Parra mata a un ancianito que vendía pan. Y le dice, oye, ¿por qué lo mataste? Él es gente como nosotros. Dice, no, no, nos quiso dar el pan que traía. Dice, en este momento yo ya me zafo, me brinco, dice, yo no puedo seguir contigo, yo no estoy aquí para matar a la gente humilde, ¿no? En ese sentido, Francisco Villa tiene un sentido de la justicia, pero lo más importante es su reunión con los revolucionarios maderistas, que lo invitan como líder a que se integre a la revolución, a la revolución mexicana, ¿no? Bueno, es que estamos hablando ya ahí de que Francisco Villa, para 1910, entonces ya tenía una presencia que trascendía o que estaba más allá de la figura del avijeato, sino que ya tenía una presencia social. Y es que, por lo que nos está narrando aquí, se ha ganado cierto aprecio entre la comunidad, porque no es un delincuente, es un justiciero, de alguna manera, ¿no? Es exacto. Y un líder. Fíjate, es muy interesante, aquí hacia el año 10, estamos hablando de 1909, la lucha de Madero ya se había iniciado, la convocatoria revolucionaria estaba dada, se estaba invitando a todos estos personajes, como tú los dices, estos personajes que tenían distinción por haber luchado contra Porfirio Díaz, se les estaba invitando para que se integraran a la lucha armada, que era evidente que venía. Don Abraham González, un intelectual maderista, lo cita en Parral, Chihuahua, una noche que Villa describe muy bien en sus memorias, donde va con dos de sus hombres y entran a un cuarto oscuro en una casa en el centro de Chihuahua, y ellos sacan las pistolas en el momento que la luz está apagada, ¿no? Y sienten que va a haber una traición, pero no, lo recibe un señor bonachón, ya de edad, con sus bigotes canos y sus lentes, y él ve y se sonríe cuando sacan las pistolas, ¿no? Dice, no, dice, aquí no vamos a hablar de armas, vamos a hablar de la justicia. Y se avientan, según Francisco Villa, como seis horas platicando, y Abraham González le abre los ojos y le dice, llegó el momento de que todo lo que has hecho tenga una razón. La gente te conoce. Dice, y México necesita gente como tú. Dice, tienes que dejar de ser lo que señala la gente. Y Francisco Villa incluso dice que lloró cuando salió de ahí. Ajá. Y se embarca con Madero. Cuando conoce a Madero es cuando ya están los balazos. Y lo reconoce y siempre va a decir este chaparrito. Ey. Así le dice, este chaparrito es impresionante. Dice, él me está educando y con ellos descubre lo que siempre había dicho, ¿no? Nosotros los humildes estamos hechos para trabajar y para lograr las cosas, pero los que nos deben de dirigir son la gente que estudia, la gente culta, la gente que ha agarrado los libros. Eso es bien interesante dentro de la narración que nos está haciendo. Observo que aquí hay una bonomía, una bonomía norteña. Para quienes tenemos el gusto de conocer a la gente del norte, sabemos que existe eso detrás, el gusto de ser gente, de verse a las personas, de hablarle de usted y hablarle con respeto. Pero también de reconocer a las personas que tienen autoridad y que la autoridad, en este caso, como hasta parecía que era como despectivo Francisco Villa, este chaparrito. Pero no, en realidad es una forma de referirse con respeto a alguien que tiene la autoridad de los libros, a don Francisco I. Madero, que convocó a la revolución porque estaba en contra de un régimen político, que no solamente era hostil por lo político, sino también por las condiciones económicas que también tanto había padecido Francisco Villa. Treinta años de dictadura de Porfirio Díaz. Y que ahora estamos viendo cómo Francisco Villa, convocado por este chaparrito, se une a las fuerzas revolucionarias. Y aquí es donde surge otro talento maravilloso de Francisco Villa, su capacidad de dirigir tropas. ¿Qué nos puede platicar de eso? Porque esto es maravilloso de Pancho Villa. Claro. Yo, estamos hablando de comienzos de 1910, quiero recordarle a los muchachos, a los estudiantes, que es el 20 de noviembre, fíjate qué irónico, qué país tan mágico es México, que alguien se atrevía a escribir un libro y decir el día, el mes y la hora y el año cuando iba a empezar una guerra, ¿no? Entonces, es irónico porque, bueno, pues, oye, los enemigos se preparan. Francisco Villa junta a sus amigos. Todos aquellos que jalan con él en la primera etapa de la revolución son amigos de Francisco Villa, sus amigos, sus camaradas, sus compañeros de correrías, como Tomás Urbina, ¿no? Un norteño también duranguense que jala con él, en fin. Junta alrededor de 300 hombres y por ahí lo dicen, en Chihuahua es donde empieza la revolución y donde las batallas más importantes ocurren. Entre 1900, entre el 20 de noviembre y enero ocurre lo más impresionante, Madero tiene que cruzar la frontera porque estaba escondiéndose en el gobierno, cruza la frontera también en Chihuahua, y Francisco Villa, por amistad, por simpatía, por camaradería, jala a toda esta gente. Cuando llegan a Ciudad Juárez, después de batallas inclusive perdidas, ya con gente muerta, Madero inclusive herido, con un cabestrillo deteniéndole su brazo, lo hace todavía que respete más a Madero por el don de mando que tiene él. Virtualmente va a ser el próximo presidente, casi, casi lo toman como presidente de la República, ¿sí? y en una pequeña casita en Juárez, Villa es reconocido como coronel, pero es por su don de mando, por esta amistad. Mira, mi abuela me dice que conocía a toda la gente de nombre, mi abuela me menciona esto, tenía el don de los norteños precisamente, pero Villa tiene una agudeza tremenda mental, conoce a cada una de las personas, conoce a los soldados de nombre, así haya tenido 50, 60 mil hombres, él es capaz de identificar a la gente andando a caballo, ¿no? Simplemente. Francisco Villa, en esta primera etapa, es un hombre muy atravesado, digo, cuando digo atravesado, es una gente muy audaz, muy bueno para el caballo, rápido para la pistola, pueden disparar desde los caballos, se amarraban la rienda del caballo en la muñeca para poder disparar en el famoso 30-30, pueden bajarse y subirse el caballo en marcha, corriendo a galope, imagínate las tropas norteñas, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, Francisco Villa, todo eso que aprendió de los indios, de los ladrones, de sus dirigentes, de saber medir el clima, de todas las cuevas, de las montañas, todo eso lo aplica en su conocimiento, pero bueno, a la par va formándose esto que tú mencionas, un conocimiento de la realidad, estamos hablando de un México que van haciendo, donde hay teléfono, donde, si bien es cierto, no hay otros medios de comunicación, él entiende el tren como un mecanismo de la revolución, como un arma de la revolución, pero ante todo, y estamos por estas fechas, hace 100 años, en 1914, Villa es elegido gobernador del estado de Chihuahua, hijo, y funda ochenta y tantas escuelas en el estado, lo primero que hace, y lo que otro que dice, es que tiene que bajar el precio de los productos básicos, baja el precio de la carne, baja el precio de los granos, el frijol, el arroz, el maíz, y obliga a que los comerciantes abran las bodegas, porque sabía que especulaban con el hambre del pueblo, pero lo más importante, sus ministros de educación son gente que posteriormente van a ser filósofos mexicanos, como el líder Gortari, que fue profesor en Canutillo, Durango, en la escuela Felipe Ángeles que él fundó, algunos de ellos llegan a ser gente y personajes, e inclusive secretarios de educación pública. Es impresionante, el legado que tiene Pancho Villa es, todavía da, todavía da para seguirlo investigando, aprendiendo, desde su aspecto, la interesa moral, de la cual nos hablamos, para unos, y para otros, tratado como un asesino despiadado, tenía esos claroscuros, y bueno, aquí podemos pasarnos horas y horas y horas. Quiero resaltar, esa relación que tiene Pancho Villa, vivía con la educación, su trabajo cuando era gobernador, y de dónde le viene, porque en el contexto en el que él vivía, no tuvo acceso a la educación, cuánto pudo saber, cuánto pudo él mismo cultivarse, y qué aprecio le dio a la educación, como para decir, lo primero que hacemos aquí, siendo yo gobernador, es escuelas. Su frase célebre, en este sentido, y para que todo el mundo la sepa, era, prefiero pagarle un profesor, que pagarle un general, ese era su sentido, en relación al pensamiento, en relación al pensamiento, del pueblo de México, dice México debe de aprender, deben de aprender todos a leer y escribir, para no volver a tener tiranos, no, es significativo, mucha gente dice que Francisco Villa, aprendió a leer en la cárcel, cuando estuvo detenido aquí en México, en 1913, pero sin embargo, ya existen cartas, manuscritas de Francisco Villa, con errores ortográficos, y con muchos modismos norteños, no, pero, existe todo un cúmulo de cartas, enviadas por él, desde la cárcel, no pudo haber aprendido a leer, en la cárcel, él debe de haber aprendido, en sus correrías, poco a poco, las primeras letras, no, la firma de Francisco Villa, y su nombre, aparecen con la revolución mexicana, no hay un antecedente, de un navigeo, o de algún ladrón, que se llamara Pancho Villa, que quiero decir, que hace cuenta, que él hizo como un borrón, y cuenta nueva, de una vida diferente, y lucha, cuando Madero le pide, que deje las armas, disciplinado, dice, nomás deme con qué trabajar, le dan 10 mil pesos, y funda una carnicería, en Chihuahua, y a eso se dedica, desgraciadamente, la bola no se paraba, y en un año, Francisco Villa, toma de nuevo las armas, defendiendo a Madero, pero bueno, mira, esta situación, de la educación, en Francisco Villa, se da presente, como tú lo decías, con un cúmulo tremendo, de muchachos becados, incluyendo sus hijos, pero no nada más becados, en México, manda cientos de muchachos, de Chihuahua, de Durango, a estudiar en escuelas, norteamericanas, militarizadas, porque quería que fueran, gente que estudiaba, y que al mismo tiempo, fueran militares, es reconocido por él, un día que paseaba, aquí en la ciudad de México, por la Alameda, de pronto, veo un montón de niños, recargados en las paredes, durmiendo, tapados con periódico, sucios, y le pregunta a uno, de sus generales, oiga general, y estos niños, de quién son, o qué, dice, no, son niños pobres, que venden periódicos, pero no tienen papás, están abandonados, le dice, mañana quiero que me los agarre a todos, me los sube, me los baña, me los sube al tren, y me los manda con mi mujer, y los manda a Chihuahua, con Luz Corral, a más de 300 niños, del Distrito Federal, algunos de ellos brillantes, en las escuelas de Chihuahua, los manda a estudiar a Estados Unidos, y en Estados Unidos, algunos de ellos, llegan a ser personajes famosos, e inclusive, diputados del Congreso estadounidense, pero son de esos niños, de Pancho Villa, y lo que es paradójico en esto, es que, fueran sus hijos, quienes fueron a representar, a un gobierno, al único gobierno, que se atrevió un mexicano, invadir, porque también, dentro de sus hazañas militares, está, haber invadido Estados Unidos, eso es, este, una cosa, bueno, impresionante, no lo ha hecho nadie, solamente tenemos el gusto de decir, Pancho Villa lo hizo. Fíjate que, esa, esa gran desgracia, generada precisamente, por Norteamericano, es lo que lo ponen, en la cúspide de la historia, ¿no? Francisco Villa, en, en 1916, marzo, de 16, hace una travesía, con 800 hombres a caballo, por el filo de la Sierra de Chihuahua, y, hace un ataque, a la ciudad de Columbus, con un sentido muy concreto, el reivindicar, una deuda que tenía un judío, de que no le había enviado parque, y se había robado el dinero, y, por el otro lado, realmente, lo que estaba haciendo es, como sonar el cascabel a Estados Unidos, él estaba en una, en, en, en una posición política delicada, el gobierno norteamericano, le había pedido que, para que lo reconocieran, tenía que ceder la península de Baja California, toda la península de Baja California, a los Estados Unidos, y entonces, lo iban a reconocer como presidente, inclusive del país, él se niega, y, y, y en ese entendido, Francisco Villa, tiene, la visión de que Carranza traicionó a México, y que, lo mismo le ofrecieron a Carranza, ¿me entiendes? Sí, claro. Esto no fue cierto, ¿no? Pero, Francisco Villa lo cree, y dice, pues así, como, como me están traicionando, vamos a hacer esta jugada, y vamos a picarle, al, al diablo donde vive, ¿no? Ajá. Se mete con sus hombres una noche, y mira, quiero recalcar algo, porque hace años vino, un periodista norteamericano, a entrevistarme, presente, después de los hechos de, del 11 de septiembre, cuando bombardean las torres, con, con un avión, etcétera, que, toda esta, esta tragedia tremenda, y me preguntó textualmente, el, el, el periodista, que si yo, creía que, que también había sido un ataque terrorista, el de Francisco Villa, y le dije, de ninguna manera, ¿pero cómo? Porque Francisco Villa atacó primero, el cuartel de caballería, de, es un acto de guerra, no un acto de terrorismo, atacan el cuartel de caballería, de, del gobierno de Estados Unidos, de las tropas, del ejército, lo destrozan, lo saquean, se llevan armas, ametralladoras, cañones, comida, caballos, mulas, y después, entran al pueblo de Columbus, a buscar, a este personaje, apellidado Ravel, que era un, un, un norteamericano judío, que vendía armas, y los había traicionado, en el tiroteo, incendian el pueblo, y se retiran militarmente, de Estados Unidos, entonces, no hay un acto de terrorismo, yo si lo dejo bien en claro, es un acto militar. Que barbaridad, don Agustín, tengo muchas, muchas preguntas, que hacerle, porque tenerlo aquí, y platicar del general Villa, de primera mano, a partir de la experiencia, que puede, que definitivamente, se transmite, de voz a voz, de su abuela, a su, a su papá, a su, de su abuela, a su papá, a usted mismo, pues es una cosa, que nos tiene cimbrados, y como a mí, a la gente, que está viendo, nuestra transmisión, en nuestras escuelas, secundarias técnicas, Susana, tiene comentarios, que vienen desde el chat. Así es, mi querido César, primero vamos a saludar, a nuestras escuelas, que nos acompañan, está con nosotros, la secundaria técnica 100, la 105, la 110, la 113, Sergio, de la técnica 22, Lorena, de la técnica 39, la 44, 51, no 53, con Gregory, la 58, 64, 88, Gustavo, de la 91, Jacinto, de la 75, y Lulu, de la técnica 78. Y Sergio, está muy activo aquí en el chat, nos está diciendo, que es muy interesante, toma un toque especial, el que un familiar, nos dé esa información, de la vida del general, y posteriormente menciona, los detalles, que nos cuenta, marcan la diferencia, de los textos, de los libros, de los relatos, que se han pasado, de generación a generación, de familiares, de padres a hijos, de la familia, de Francisco Villa, le envían muchos saludos, al biólogo, Agustín Villa. Muchas gracias, a todos los muchachos, y, oye, que se comuniquen más, este, yo, me siento, con una gran responsabilidad, quiero decírselos a todos, el ser nieto, del general Francisco Villa, me ha hecho, como responsable, de muchísimas cosas, creo que todos mis primos, bueno, les diré que, Francisco Villa, tiene registradas, 27 esposas, legales, esposas, casadas, y, pero Francisco Villa, tuvo mucho más mujeres, no, les decía a sus hombres, cásense con las muchachas, no las traten mal, miren, cuando regresen, de las batallas, aquí van a estar, dice, no tienen por qué, pasarse con ellas, no hay que violarlas, no hay que agredirlas, no hay que, por pasarse con ellas, quiero reiterar esto, por ese mito, que se tenía, de que Villa se robaba a las mujeres, solitas llegaban con él, eso sí hay que decirlo, de esa manera, miren, Francisco Villa, fue el primer ejército, la división del norte, en la que Francisco Villa, dictó órdenes, para que no hubiera mujeres, en las batallas, él no quería, soldaderas en el combate, es el primer ejército, que tiene, un organismo, para hacer la comida, el primer, ni el ejército federal, tenía cocineros, de combate, de combate, una cosa, es hacer la comida, en un hotel, y otra cosa, andar con un tren, de alimentos, así como también, tuvo su tren, de sanidad, de doctores, con clínicas, con consultorio, con centro, para intervenciones quirúrgicas, pero Villa, no quería, las mujeres, sin embargo, las muchachas, ahí estaban, las mujeres, ahí estaban, andaron también, a caballo, con sus hombres, combatiendo, la Adelita, él la conoció, en fin, gente que, coronelas, que fueron de combate, de mando de tropa, pero él no estaba de acuerdo, que la mujer, estuviera en los balazos, no. Don Agustín, perdón, voy a ofrecer una disculpa pública, no he dado, los créditos debidos, la esposa, del general Francisco Villa, que es su abuela, fue la señora, Manuela Casas Morales, y de ella, viene su padre, que es Trinidad, Villa Casas, ¿no? Entonces, él es nieto, de esta forma, con esta línea, del general Villa, tenía que hacer, poner énfasis en eso, y ofrecer una disculpa. Oiga, don Agustín, ha dicho usted algo, muy interesante, la organización militar, tiene, según me acuerdo, en mis clases, en la universidad, que los ejércitos, de principios del siglo XX, tenían todavía, las cualidades, de ser unos ejércitos, ejércitos, tradicionales o antiguos, en los cuales, iban, realmente toda la bola, no estaba diferenciado, de manera correcta, o de manera racional, la organización, pues, de la tropa, del militar, y en este caso, como usted lo estaba diciendo, el alimento, y los servicios de salud. Y esto que usted, está mencionando, habla de que el general, tenía, como que, cierta habilidad, para poder, definir, hey, aquí, las mujeres, no van al frente, ¿por qué? porque a ellas, las necesito, haciendo la comida, las necesito, en otro lugar, no solamente, se trata, de que no fueran mujeres, las que estén allí, sino que, lo que hizo, es dividir el ejército, para tener, una mejor proyección, militar, y eso habla, pues, de un genio, que, la pregunta acá es, y de dónde le vino, lo aprendió, en la tropa, lo fue desarrollando, ¿cómo pasó? Mira, la gran, la más importante, y gran batalla, que forma Villa, es, Tierra Blanca, Tierra Blanca, debe haber ocurrido, mazones, como, como por estas fechas, en el, en el 13, después de tomar, mañosamente, con el famoso tren de Troya, que le llamaron, Tomás Ciudad Juárez, cerró un tren, y mete sus caballos, y le tumban el carbón, porque era un tren de carbón, dice que todos los villistas, iban, como pintados de negro, y se, y penetra Ciudad Juárez de noche, con dos mil hombres a caballo, y brincan del tren, y toman Juárez, pero le ponen un ejército, enfrente, en, en esa ocasión, hay militares, maderistas, en Martínez, no servían, algunas gentes así, con dos cañones, nada más, pero son los médanos, si alguien conoce Chihuahua, son la zona, del desierto de Chihuahua, donde hay pura arena, Villa hace pelear al ejército federal, en la arena, para que se atasquen en la arena, sus cañones, etcétera, y él carga con su caballería, varias veces, envuelven a los, a los federales, y los derrotan, ¿no? No aprendió en ningún lado, en la maña, es su gran visión, todo mundo, el general Felipe Ángeles, que estuvo en Europa, que estuvo en el colegio militar, daba clases de artillería, mecánica, matemática, le reconoce, la visión, como si, como si Francisco Villa, como un águila, viera desde arriba, las batallas, mentira, pero también quiero decirles, que las veía desde arriba, pero siempre tenía listos, 200, 300 hombres, que eran los dorados, y en cualquier momento, podía incidir en alguna etapa, del ataque, entonces, si veía que un flanco, se estaba debilitando, aparecía el a caballo, con sus 200 o 300 soldados, y nomás lo veían, y era el terror Francisco Villa, porque él iba al frente, de los caballos, ¿no? Es conocido, hechos en que Francisco Villa, le matan a sus animales, y tienen que subirse en ancas, de otro soldado, ¿no? Qué barbaridad, es que es impresionante, porque esta narración, de la habilidad militar, habla primero, de una capacidad, de imaginación geográfica, del plano, que nos permite, ver esa habilidad, que desarrolló, seguramente, en sus primeros años de vida, cuando anduvo en el monte, poder ver, dónde está la cañada, dónde viene el río, cómo desempeñarse, en los médanos, y es algo muy interesante, porque ahí, es donde ve, la debilidad del adversario, pero aquí hay otro elemento, bien interesante, la sorpresa, el ataque psicológico, Pancho Villa, adelante de sus dorados, era, bueno, impresionante, seguramente, la peor arma, la peor arma, de la división del norte, eran, los dorados de Francisco Villa, cargando en caballería, junto con él, es histórico, en el ataque de Zacatecas, pues Zacatecas, son montañas, se le debilita, la infantería, que atacaba, el cerro de la Bufa, que es una montaña, casi, casi vertical, Francisco Villa, llega con sus hombres, y sube a caballo, defendiendo a los de infantería, y empujándolos, dándoles ese ánimo, que hacía que se volvieran, una especie como de fieras, ¿no? Los viguistas. En términos, en términos militares, en términos militares, vencer, un fuerte, que está en una parte alta, es prácticamente imposible, quien tiene, quien tiene la ventaja, es que, quien desde alto, está viendo, y acribillando, a los que vienen, desde abajo, pero ver, a Francisco Villa, que viene desde abajo, empujando a toda esa masa, y venciendo ese fortín, bueno, es impresionante hablar, de la voluntad, la fuerza, la habilidad, para ver, y, bueno, no sé dónde le veniera, es el Atila, es el Atila. Exacto, mira, yo, tuve la fortuna, de conocer villistas, en mi casa, que visitaban a mi abuela, tuve esa gran fortuna, de conocer coroneles, generales, al hermano, del presidente Madero, que iba a visitar, cotidianamente a mi abuela, a don Raúl Madero, que fue, jefe de brigada, de la brigada Madero, con un mano, de cerca de 10 mil hombres, otros generales, Nicolás Fernández, de los que entraron con él, a Columbus, ya, ya viejitos, y ya iban a mi casa, a platicar de la guerra, y a llorar, a llorar por Pancho Villa, y a llorar por sus compañeros, muertos, y a recordar, o lo que ahora le llaman, ese síndrome de la guerra, no, Francisco Villa, mi abuela me dice, que tenía un librito, un cuadernito, donde él, según tenía anotado, las muertes, de los que él, se hacía responsables, fíjate, y él dice, que ese librito, el cuadernito, ya llegaba a más de 50 mil, no, porque Villa, los haya matado directamente, sumaba a los muertos, sus muertos, y los muertos, de los contrarios, era como una memoria, que él tenía, fíjate, me contó mi abuela, una vez, que mi abuelo, le dolía una muela, y no aguantaba el dolor, y no, les recuerdo, que no había, prácticamente, ni dentistas, además Villa, no dejaba, que nadie le, no cualquiera, le cortara el pelo, o lo rasurara, bueno, no aceptaba, que mi abuela, hiciera la comida, ninguna de sus mujeres, le podía hacer de comer, directamente, porque decían, no, un día, estos me van a echar veneno, porque, como tengo tantas, dice, por ejemplo, entonces, me contó, que esa vez, que le dolía la muela, fíjate, es una anécdota, que no es escrita, en ningún lado, no está escrita, le dolía, le dolía la muela, y uno de sus hombres, de los escoltas, le dice, general, tómese un anisito, dice, con eso, se quite el dolor, un licor de anis, y mi abuelo, no tomaba, o sea, pues consígamelo, le dice, pues en la casa, no había vino, no, fue, y le trajeron una botella de anis, y se empezó a tomar, unos traguitos de anis, y al rato, dice, oye, como que se me está quitando el dolor, no, lo siguió tomando anis, tomando anis, al rato estaba borracho, Francisco Villa, se había emborrachado, la famosa frase de mi abuela, válgame Dios, andábamos escondiendo las pistolas, los rifles, porque, porque, porque el jefe estaba borracho, estaba cuete, mi abuela nunca le dijo Pancho, ni marido, ni, decía el jefe, el jefe estaba tomado, no, todos los escoltas escondiendo, ya sabes, y en vez de que Villa se pusiera, pues rabioso, enojado, como una consecuencia del alcohol, se puso a llorar, y tomó más, más anis, pero se iba acordando de sus generales, ángeles, y lloraban, angelito, como se dejó matar, y mi trinidad, me lo traicionaron, y así, y, etcétera, y, yo haciendo una lista de recuerdos, hasta que se quedó dormido, de todos los hombres que habían muerto en batalla, o asesinados, o traicionados, entonces mira, ahí está un, un efecto de la calidad humana de mi abuelo, y, para que vean cómo era Pacho Villa, cuando él murió, dice mi abuela que él estaba, tocaba la guitarra, estaba preparando a sus hombres, de sus dorados que lo escoltaban, los tenía preparando un coro de canciones de la revolución, y canciones modernas para ese tiempo, de Manuel Esperón, etcétera, etcétera, porque quería hacer un coro para que le cantaran a los niños en la escuela, con sus hombres, todos estaban ensayando estas canciones, fíjate, nada más. Estamos, bueno, yo, no había tenido la oportunidad de conocer de primera mano, estas anécdotas del general Villa, me aproximan a él, porque, como mencionaba un poquito antes, quienes tenemos la experiencia de conocer gente norteña, nos sentimos hermanados con esa bonomía, que nos habla de la calidad humana que tiene la gente del norte, que se entrega, se entrega en el alma, y que tiene, no sé por qué, a qué se deberá, será la tierra, será el sol, será incluso lo agreste del clima, que nos obliga a ser solidarios entre nosotros, porque si no, pues nos morimos, si no, nos morimos. Fíjate que esta actitud, que ya varias veces has resaltado en la entrevista, de la gente norteña, no me refiero a Chihuahua, es Durango, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, es la soledad, ellos fundaron sus ciudades, sus pequeños pueblos, y sus comunidades, muy separadas, en la distancia, en el tiempo, yo te voy a recordar, por ejemplo, que me acuerdo, así textualmente, mi abuela, como buena señora norteña, se la pasaba todo el año, haciendo conservas, y tú vas a decir, conservas, duranos en el alnívar, chabacanos, mermeladas, bebidas de sotol, con frutas, y unas eran para la salud, otras eran para tomar, guardaba, hacían quesos, que dejaban de echarse a perder, para que se conservaran más, frutas secas, esto es el viejo Chihuahua, el viejo norte, donde, en un momento del año, en el desierto, puede haber frutas, pero ocho meses, no va a haber frutas, no hay agua, no hay licores, no hay nada, entonces, esta tradición, tenía mi abuela, fíjate, y eso se acostumbraba, a Francisco Villa, le gustaron los dulces, no lo puedo negar, son famosas, sus gustos, por las malteadas, por las nieves, tomaba parral, que tomaba parral, y iba a una nevería, que es muy famosa, que existe todavía, en el parque de parral, a sentarse con sus hombres, a comer nieve de limón, y ahí atendía, y decía, despachaba, déjame a fuladito, de tal, porque ahorita, nos va a dar lana, para las balas, y le traían prisioneros, tómese una nievecita, conmigo, vamos a platicar, y lo extorsionaba, pero a todo mundo, le firmaba, esta lana, se la debo, les tumbaba dinero, a los ricos, famosísimo, cuando el krill, no soltaba, unos millones de dólares, uno de sus hombres, denunció, con uno de los pilares, del banco de Chihuahua, estaba, y le escarban, y le pican, con picos y marros, sale el torrente de oro, eso es histórico, también, sacan millones, en oro, que estaban escondidos, en una columna, del banco de Chihuahua, fíjate, pero bueno, volviendo a mi casa, mira, yo tuve la fortuna, de tener a mi abuela años, ella nos cuidó, ella nos trató, y este, pues yo creo que, modestia aparte, creo que conmigo, es con el que más platicaba, yo fui como el que más, estaba pegado con ella, yo le pregunté, ¿cómo es que se casó, con Pancho Villa? y dice, no, si yo era carrancista, yo no sé cómo fui a acabar, con ese hombre, su hermana, mi tía abuela, que yo la conocí, mi tía abuela María, es la que, la que presuntamente, soñaba con casarse, era villista, y soñaba con casarse, con Pancho Villa, pero no, Villa la escoge a ella, y este, ocurre, yo calculo, que eso debe de haber ocurrido, como por 1915, o 16, mi abuela debe de, debe de haber ido, con el siglo, ella debe de haber tenido, como 16 años, su hermana, era la mayor, le tienen a su papá, porque era administrador, de una de las haciendas, del valle de Zaragoza, le dice, ábreme las puertas, de las trojes, porque vamos a darle, de comer al pueblo, y quiero maíz, para mis animales, y el papá de mi abuela, le dice, no, dice, la hacienda no es mía, yo no voy a abrir, ábrale general usted, pero fíjate, viene esto, Villa no forzaba, Villa podría haber llegado, y abrir las puertas, a golpes, y, en actitud, no, ábramela, porque tengo que, y yo le voy a firmar un papel, dice, no lo que hay adentro, de esa troje, de ese almacén, no es mío, entonces, lo llevan preso, y las dos hermanas, casas, escondidas de su mamá, van a interceder, con Pancho Villa, ellas eran unas muchachas guapas, hasta la fecha, Valle de Zaragoza, es una de las muchachas más lindas, son de ahí, de Chihuahua, tengo la fortuna de conocer, algunas, pero bueno, van a interceder, los hombres de Villa las detienen, y, y dicen, no, es que queremos hablar, no pueden colgar, o fusilar a mi papá, entonces, ya las deja pasar, Villa las estudia, no, que no lo maten, miren, mi papá es buena gente, claro, y se vayan a su casa, muchachita, les dice, no, o sea, el otro día, si que supiera a la mamá, sueltan al señor, al papá de mi, Joaquín, el señor Joaquín Casas, y, 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 y al mismo tiempo, llega un hombre de Francisco Villa, un destacamento a la puerta de la casa, de mi bisabuela, y le dicen, este, el día de mañana, el general Villa quiere platicar con ustedes, dice, pero, ¿por qué? Dice, dice que quiere casarse con una de sus hijas, no, vale, 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 Alvilla con generales, bañadito y arreglado, y todas creían que era María Casas, ajá, inclusive, la sientan, ya me imagino, oye, ya me imagino todas arregladitas, mi abuela y su hermana, y sudando también, sudando, no, los papás, no, pues dice, es Manuelita, yo creo que casarme con Manuelita, le gustaban así medio gorditas, ajá, rosaditas, pues ya te imaginas, los años veintes, ¿no? ajá, sus vestidos así cerrados, hasta abajo, y se casa, se casa con ella por la iglesia, y inmediatamente Pancho Villa se va con sus hombres, va a la fuga, está enfrentando la situación del rompimiento con Carranza, pero cotidianamente pasaba a visitarla, cuando nada por la región, tan es así cuando los americanos vienen en el 16, y están a punto de llegar al sur de Chihuahua, Parral, manda un destacamento de hombres, Francisco Villa por mi abuela, y le dice, agarre su maleta, sus cosas, tenemos órdenes de general, hay que sacarla de Parral, porque vienen los americanos, no queremos que la detengan, para que luego lo presionen a él, y le manda su mula, una mula muy famosa, que tenía Pancho Villa, que quiero decirle a la gente, a los muchachos, que lo interesante de las mulas, es que no mueven el lomo cuando caminan, entonces tú puedes ir en la mula, y dormir en la mula a caballo, sin parar, se la manda para ella, y me acuerdo que mi abuela me contó que, ella le hacía, la llevaron unas cuevas a las montañas, ella hacía la comida para los hombres de Villa, y lo hacían con excremento de caballo, de vaca con buñigas, porque no echa humo, el excremento cuando lo queman, no echa humo, y ellos veían los aviones americanos, como estaban buscando a Pancho Villa, pero ni a ellos los encontraron, nada más para que se den cuenta, los muchachos, lo que era la vida de la revolución mexicana, nos ha dicho un montón de cosas, y yo quiero preguntarle de todo, por ejemplo, los conflictos que hay incluso entre las familias, por las diferentes facciones de la revolución mexicana, como de una hermana a otra, se van de villistas a carrancistas, y Villa y Carranza se tenían, odio Jarocho, por decirlo, y bueno, porque Carranza agarró a Veracruz, entre otras cosas, pero la otra dimensión, que también es muy humana, que va desde, cómo enamora Pancho Villa, si se puede decir eso, enamoró a su abuela, y la otra dimensión también, la de la comida, lo que hemos pasado aquí, cómo es eso, qué comía el general Villa, qué le gustaba. Mira, lo que está haciendo, preguntas interesantes, que yo creo que es lo importante para los muchachos, cosas que no se encuentran en los libros, mira, Pancho Villa era muy sencillo, mi abuela me contaba, que prefería dormir en el piso, echaba unas aleas, unas pieles de vaca, y dormía en el piso, pero bueno, pues hay que entenderlo más, casi 40 años de vida en las montañas, 30 y tantos en la fuga, ahí en las montañas, escondiéndose, le molestaban las camas blandas, evidentemente, no soportaba, estar mucho tiempo en un sillón, en una cama, prefería dormir en el suelo, se acostaba en el piso, y pedía que le llevaran a mi papá, para estar jugando con él ahí, chiquitito, pues tenía unos meses de edad, mi padre, Villa era muy simple para comer, no, dice que le gustaban, bueno, los frijoles norteños, pero que sobre, sobre todo la carne, perdón, la carne le gustaba, totalmente tatemada, en el comal, o en las brasas, así como la carne seca, pero bueno, quemada, y esto te da la razón, de ser de un hombre, que toda la vida ha estado en campaña, y en guerra, matar a un animal, cortarle un pedazo de carne, y echarlo en la lumbre, y nada más, y comérselo, y llevarlo además, en las alforjas del caballo, con la carne tatemada, eso es lo que comía Pachu, y tacos de carne tatemada, es lo que más le encantaba, podía haber habido guisados, en la comida, le gustaban los frijoles, le gustaban los guisados, norteños, a base de maíz, pero podía haber lo que sea, pero siempre debe haber, un plato con carne tatemada, siempre, simplemente, en las brasas, obvio, como te digo, no le gustaba tomar, es este, muy chistosa la situación, llegaron sus hombres, a su casa, a la casa de mi abuela, y hoy en general, queremos que bautice un niño, ya tuve un niño, quiero que sea mi compadre, le gustaba el compadrasgo, porque si te das cuenta, es como una medida política, de tener, compadrasgo para los mexicanos, es algo sagrado, entonces, él tenía, miles de compadres, sus hombres, tenían que ser compadres, de los que eran cercanos, entonces, decía uno, venía de Camargo, oiga, general, bautíceme a mi niño, quiero que sea su compadre, dice, si mi coronel, vamos a ir a Camargo, pero, júnteme unos 50, 20, para que valga el viaje, dice mi abuela, que iba a ir a viajes de bautizo, en una semana, bautizaban en tres pueblos, pero como a 30, 40 por pueblo, 50 hasta más, entonces, la hora de las fiestas, dice mi abuela, que ella lo llegó a ver bailar, dos días seguidos, y la fila de muchachas, seguía esperándolo, bailando, 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 no llegaba a la fila, ese era un caso, dice, la otra cosa, que es importante con la comida, que ya di un dato, es que, no comían las fiestas, es decir, ponían las en la mesa, que la barbacoa norteña, o que mataron unos puercos, o que, de pronto, Villa se desaparecía, cuando, oye, la comida no está Villa, ¿no? ¿Dónde estaba Villa? Se había salido de la fiesta, y lo podías encontrar, con una vecina, comiendo frijolitos, o con una señora, que vendía, este, gorditas de comida, ¿por qué lo hacía? Mi abuelo, no tenía confianza, de lo que le servía, dice, aquí me pueden envenenar, ¿no? Bueno, un día, dice mi abuela, que llegaron unas muchachas, de Guadalajara, de ojos verdes, y azules, muy guapas, y le traían una charolota, de dulces, de dulces, pues Guadalajara, el Bajío, es famoso por los dulces, dice, no, pues pasen las muchachas, ¿no? Que general, que, siempre como, Rockstar, mi abuelo, tenía un portafolio lleno de fotos, y a todo el mundo le firmaba fotografías, que jajaja, que las muchachas, que muy guapas, con permiso señoritas, la sacó de la casa, y después llegaron los niños de la casa, porque había muchos niños, siempre, de los hijos de los soldados, que andaban con él, y querían agarrar los dulces de leche, los membrillos, ya sabrás, la fruta seca, y Villa dijo, no, nadie me toca esa canasta, dice, a ver, tú fulanito, agarra, échalo ya con los marranos, con los puercos, nadie se puede comer un dulce de aquí, ¿por qué? La precaución, la precaución, de cuidarse, de la muerte anunciada, que tenía siempre, y claro que sí, y bueno, a fin de cuentas, le cayeron encima, de una manera atroz, pero no vamos a detener eso, porque vamos a hablar, de la vida del general, quiero saludar a las escuelas, porque están aquí, seguramente igual que yo, embelezados, escuchando la vida del general Villa, y para eso vamos a ir al chat, allí Susana tiene algunos mensajes. Así es, pues nuestras escuelas siguen participando, con el biólogo Agustín Villa, la técnica 91, Gustavo nos comenta, los Estados Unidos lo reconocían como guerrillero, pero él creía en el matrimonio, dice la 110, muy interesante, Lorena de la 39, excelente la conversación, la 44 dice, muy, muy interesante. Pues muchas gracias, aquí están los comentarios, don Agustín, seguro le ha pasado en otras entrevistas, no nos alcanza el tiempo, nos falta, nos falta, nos falta, la vida de este personaje… Se las debo, y mira, de veras, ha sido muy agradable estar con ustedes, sobre todo con los muchachos, creo que nosotros tenemos un frente con la familia, la familia Zapata, a ver si en otra ocasión, venimos con un familiar del general Zapata, por favor, que todos ellos vienen, cuáltle un saludo a los amigos del estado de Morelos, que son zapatistas, todos descendientes de los soldados zapatistas, pues estaría bien también, que él estuviera uno de los familiares, de los nietos, y les quiero decir que este ha sido muy agradable, y lo importante para nosotros como familias, Zapata y Villa, es precisamente esto, si ustedes se pueden dar cuenta, como los niños de México, los chavitos, la banda, como se dice acá en el distrito, siempre trae a Villa y a Zapata en sus camisetas, exacto, no traen a Carranza, ni a Madero traen, ni a Madero, ni menos, con la buena onda que la Madero, ni a Obregón ni a Calles, jamás, siempre traen a Villa y a Zapata, y eso para nosotros es muy importante, y estas cuestiones un tanto coloquiales, de venir a platicar informalmente, nos gusta porque estamos en las escuelas, cada que nos invitan, y lo dejo así abierto, si a través de la estación hay alguna invitación, nosotros estamos sobre todo, aquí en el centro del país, visitando escuelas, llevando exposiciones fotográficas, y platicando así de esta manera, con los muchachos, es muy importante porque, no deben de tener modelos extranjeros, para su forma de ser, yo sé que ahorita la cuestión mediática, todo este desarrollo de los medios de comunicación, incide sobre ustedes, pero lo importante es fijarse en estos héroes, que son como nosotros, y Pancho Villa era como nosotros, lo mismo, mataba a una gente con una suma facilidad, como lloraba por un niño, como lloraba por el presidente Madero, o lloraba por los muertos de una batalla, o quiso ser un modelo de producción, para este país, que no tuviera las armas de por medio, pero si, hay que buscar los modelos de ellos, definitivamente, y en la revolución, hay gente muy importante, los hombres de Villa y Zapata, otro día hablaremos, si quieres, de los hombres de Villa y de Zapata, hay gente tan igual o más que Francisco Villa, que su vida fue así como mágica, hombres valientes, con más de 40 balazos en el cuerpo, y seguían junto a Villa, a lo largo de sus batallas, muchachos como los que están oyéndonos en este momento. Y es que eso es bien interesante también resaltarlo, la vida de estos revolucionarios empezaba, desde los 10 años en ocasiones, entonces, eran niños que agarraban las armas, porque la circunstancia lo demandaba en ese momento, 10, 15, ya cuando se llegaba a los 23 años, ya se era un adulto con responsabilidades, si se tenía familia, profesión, oficio o sin beneficio, tal cantidad de cosas, la vida era otra hace 100 años, definitivamente, y es necesario resaltarlo, porque nos hace valorar lo que tenemos ahora, pero no solamente porque sí, sino porque hay que defenderlo, y para adelante, para adelante. Exacto, oye, pues muy agradecido Ruth, que es intermediaria, junto con la asociación de cronistas, pues esta es una crónica, y yo espero que no sea la última vez, nos ponemos de acuerdo, te digo, y podemos traer, puedo traer familiares de otros revolucionarios, general Medina Beitia, por ejemplo, de algunos otros que han combatido, que combatieron también con Francisco Villa, junto con Villa y con Zapata, es importantísimo esta memoria histórica, y que los muchachos la traigan en el corazón, si no se trata de ser villista, ni zapatista, se trata de traer esta parte de la historia, que los vuelve más mexicanos, y que nos ayuda a defendernos, de toda esta presión tremenda que tiene México. Pues muchas gracias don Agustín, al contrario, tengo que agradecer también mucho a Ruth, a Ruth Polanco, nuestra socióloga, nuestra socióloga, ella nos debe la crónica de Miscalco, perdón, de la Castañeda, porque yo insisto en Miscalco, de la Castañeda, ella es socióloga urbana, y ella nos va a hablar en esta serie, que es Crónicas de la Ciudad, hemos tenido más bien una perspectiva histórica, pero ella nos va a hablar de cuestiones más bien contemporáneas, ¿verdad? La Castañeda y Unidades Habitacionales como tal. Muy bien, pues eso lo tenemos pendiente, don Agustín, muchas gracias. Oye, te reitero, discúlpame, pero reitero aquí a la estación, a los amigos que hacen este esfuerzo, que si alguna secundaria está interesada, por favor a través de ustedes, con mucho gusto nos programamos, podemos hacer una visita a su escuela, si es posible alguna gente de la familia Villa y de Zapata, digo bueno yo, cuenten conmigo, y dar una plática parecida a esto, convivir, es importante que sepan, como tú iniciaste lo genial, quién era Villa a la edad de un chavito de secundaria, ¿no? Exacto, porque también tuvo esos años. Gracias. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Gracias. Amigos, nos vemos, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas, y el día de hoy, hijo, servidos con carne asada. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. 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 Bueno, ¿qué les pareció esta plática deliciosa con el biólogo Agustín Villa? Gracias.